A ti que me pediste postre, mira te tengo un postrecito que superó mis expectativas. Esto es un flancocho de zanahoria que queda espectacular, tienes que probarlo. Lo primero es hacer el caramelo, lo hago con una taza de azúcar y lo hago directamente ahí en el molde. Si le echo agua porque a mi me gusta tener un poquito de tiempo para que se disuelva y me gusta echarle un poco de vainilla y a veces un poquito de brandy también. Luego vamos a hacer dos mezclas distintas, una es la mezcla del bizcocho con los ingredientes que está viendo ahí y la otra es la del flan. Yo utilizo una mezcla de cajita pero le añado unas cosas adicionales, le añado zanahoria rallada y le añado unas nueces partidas y molidas. Ya yo con mi mezcla de bizcocho la dejo a un lado y entonces comienzo mi mezcla de flan. Esta es una mezcla de flan con queso, usted la puede hacer con queso o sin queso pero el quesito es el que le da ese toquecito y viene a sustituir un poco ese frosting con cream cheese que regularmente se le pone al bizcocho. Le garantizo que esto queda bien rico. Mire, échale un poquito de amaretto y un secretito que yo tengo, los huevos es lo último o lo penúltimo que se le echa a la mezcla para que la mezcla no sepa a huevo. No es algo que no queremos en un flan. Yo lo termino con un poco de maicena dilujida para darle consistencia y luego entonces lo que tenemos que hacer es la mezcla imposible. Tenemos el caramelo, le echamos no el flan, le echamos el bizcocho primero y encima a esa mezcla le echamos la mezcla de el flan. Lo que hace esto es que increíble y mágicamente dentro del horno cuando usted lo esté cocinando a 350 grados por 1 hora y 25 minutos, ese flan se va a ir al fondo y el bizcocho va a subir. Es algo que sucede, mire qué bello se ve eso sin sacarlo del molde y así se ve ya cuando usted lo saca del molde. El sabor es espectacular, tiene que probarlo. Si como yo eres amante del flan y te gusta el bizcocho de zanahoria, esto es un postre que debes probar.